La empresa de biotecnología Organic Farms S.A. propone nuevas estrategias para el control y prevención de la pudrición de cobollo en el cultivo de palma aceitera. La palma aceitera es un cultivo de gran importancia económica. De América del Sur, Ecuador es el primer exportador de aceite al mundo y segundo en superficies cultivadas luego de Colombia. Hasta el año 2018, la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria, SPAC, registra un área de 318.000 hectáreas cultivadas. Su expansión se ha notado a pasos agigantados, sin embargo, esta floreciente economía se ha visto afectada por un incontrolable problema fitosanitario. Se trata de la enfermedad comúnmente conocida como pudrición de cobollo o por sus siglas, PC, misma que ha causado hasta el 2021 la muerte de más de 90.000 hectáreas de palma. Se estima que al cierre del año 2022 la mortalidad alcanzará las 120.000 hectáreas, según Ancupa. Respecto al agente causal de esta enfermedad, para Colombia se describe a Fitoptera palmívora como agente principal, seguido de Fusarium, Coyetotrichum, Tielabiopsis, Risoptonia y bacterias del género Erwinia, entre otras, según Martínez, 2010. Mientras que para Ecuador se notifica a Fusarium oxisporum, Fusarium proliferatum y Fusarium solani, principalmente, seguido de Chalaropsis, Diplodia y bacterias del género Erwinia, al igual que en Colombia, según Rivas, 2015. Esta enfermedad se caracteriza por ser altamente virulenta que se dispersa rápidamente, puede afectar en cualquier edad del cultivo, inclusive en la fase de vivero. Una sola palma enferma y sin tratamiento puede afectar las palmas circundantes y en poco tiempo puede infectar toda la plantación, favorecido por ambientes húmedos, encharcamientos, desnutrición, desbalances nutricionales y retrasos en el mantenimiento agronómico. En este sentido, el Departamento de Investigación y Desarrollo de Bioinsumos de la empresa Organic Farms ha desarrollado alternativas y estrategias para mitigar y desacelerar la mortalidad y el contagio de las plantaciones. Dentro de las alternativas, Organic Farms propone el empleo de microorganismos antagonistas de patógenos, microorganismos benéficos de alta genética, provenientes de clones unicelulares que cumplen con los más elevados estándares de calidad exigidos en la microbiología moderna, como mejoramiento genético, eficiencia infectiva, adaptación a pisos climáticos, a tipos de suelos y otras condicionantes de sobrevivencia. Como bioinsumo para la lucha contra la PCE, se sugiere el empleo de microorganismos antagonistas como Pseudomonas fluorescens, que en laboratorio alcanza hasta el 97% de capacidad antagonista contra fusarium, fitoptora y otros hongos patógenos del complejo PCE, producto representado en su nombre comercial, Focrat. En el mismo sentido, como bioinsumo antagonista de rotación y diversificante de la microbiología del agroecosistema del cultivo, se recomienda aplicar Trichoderma arcianum, que ha demostrado una capacidad antagonista en laboratorio hasta del 98% contra los patógenos principales descritos para la PCE. Insumo representado en su nombre comercial, Arcian, cabe aclarar que estos resultados se han alcanzado con las cepas mejoradas genéticamente de Organic Farms, luego de realizar aplicaciones comerciales en varias plantaciones afectadas por la PCE, hasta con el 20% de mortalidad anual, con tratamientos que consistieron en intervenciones alternadas con Focrat y Arcian, dirigidas a la corona de raíz y al cogollo de la palma. Por tres veces cada 30 días y un receso de tres meses tanto en el primer y segundo semestre, los censos de la plantación al cabo de un año bajaron al 11% de mortalidad acumulada. Esta importante reducción, además de las aplicaciones periódicas de los bioinsumos, se debe a la ejecución de un conjunto de prácticas sugeridas como parte del manejo integrado de la enfermedad. Dentro de las más importantes citamos las siguientes prácticas. 1. Drenajes en la plantación, para evitar el encharcamiento, es decir, evitar la condición ideal para el desarrollo del agente causal. 2. Fertilización adecuada. Una planta con nutrición balanceada podrá responder con eficiencia a los ataques del agente causal. La nutrición interfiere directamente en la formación de autodefensas como las fitoalexinas en el sistema de la planta. 3. Monitoreo e identificación temprana. Es una práctica importante, permite medir la incidencia y la severidad de la enfermedad, permite la detección temprana de la planta enferma para el tratamiento respectivo y salvar la planta y evitar el contagio a las palmas circundantes. 4. Desinfección de la plantación. Según el estado fitosanitario reportado por el monitoreo, se sugiere realizar campañas de desinfección fúngica bacteriana en forma total, parcial o focalizada, utilizando un fungicida y bactericida específico, acorde al género del agente causal. Esta práctica busca bajar la presión del inóculo. En plantaciones con más del 30% de mortalidad, se sugiere incluir al tratamiento un insecticida para bajar la población de los posibles insectos transportadores del agente causal y oportunistas como el picudo negro, de preferencia utilizar un insecticida de franja verde como plagarol, silipés de bajo impacto ambiental. 5. La práctica de desinfección. Puede realizarse utilizando bombas de aspersión de espalda, bombas de aspersión a motor, tractores agrícolas, avionetas, drones, cualquiera de estos equipos, según la disponibilidad y magnitud de la plantación. 6. Inoculación de antagonistas. Consiste en establecer un programa de tratamiento anual, con los antagonistas expuestos anteriormente, Focrat y Arcian. El programa variará según los índices de mortalidad. Pueden ser tratamientos totales, parciales o focalizados según los resultados del monitoreo. 7. Boda de tejidos afectados. A esta práctica también se lo conoce como cirugías. Consiste en la detección del árbol enfermo, seguido de la estirpación o extracción de los tejidos afectados y la aplicación en mezcla de un fungicida, bactericida e insecticida. El éxito del tratamiento dependerá en gran manera de la detección temprana y los tratamientos correspondientes. 8. Erradicación temprana. Es una de las prácticas más determinantes en la lucha contra esta enfermedad, sin embargo, es la práctica en que la mayoría de los agricultores se equivocan. Detectar la palma enferma y esperar que las inflorescencias y racimos verdes lleguen a su madurez para ser cosechados es uno de los errores más graves, debido a que en este tiempo, la palma enferma prolifera el agente causal a través del agua, el viento, el hombre y los insectos, acelerando la mortalidad de la plantación. Por ello, se sugiere la eliminación temprana, desinfectando con fungicidas e insecticidas adecuados, sin importar la presencia de racimos tiernos, pintones, incluso los próximos a madurar, con el fin de preservar y extender la vida de la plantación. Organic Farms, líder en biotecnología agrícola.